Bueno chavales, nuevo video, vamos a... Os voy a decir el juego ese de zombies que os dije al jugar Porque lo podéis descargar, ese... Lo tengo aquí Dejaré el link en la descripción, es gratis Y no pide ningún requisito Cualquier ordenador de mierda lo puede manejar No es el mejor juego del mundo, pero... Te entretiene Para que no tenga un buen ordenador como yo A ver, mira, voy a darle aquí Voy a hacer uno para jugar yo solo Vale, aquí te coge al tío Voy a coger al torrente Y esto por el conjunto de la ropa Me lo voy a poner este, venga Si es lo mismo, si no se ve Y nada Consiste en aguantar rondas Como Call of Duty, pero... En ordenador y... Más rancio yo también, pero... Pues a puño Lo que no me acuerdo si la... Te puedes comprar por aquí armas Vale... Bater de me igual hacha... Mira el tío este... Miñetazo Tía, que aguanta... Bro... Vale, vale... No mata, no mata... Vale, ya está... Vale... Vale, aquí tenemos vida... Y nada, descargárselo... Y estamos... Hacemos un directico del juego este... Me haré un equipo también... Para poder hablar... Ya lo dejaré todo en la descripción del vídeo... Mira... Lacha... Vale... 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 Juego gratis, eh... Ocupa 300 MB solo... Y no... No hay ni... Ni hace falta ni instalarlo... Vale... Se descarga una carpeta... Lo abre... Y... Ya está... A jugar... A lo mejor se ve un poco lagueado... Porque estoy grabando... ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos... A ver... Esa me mata... Esa me mata a mí... Quitamos la cabeza... Vale... Vale... Vamos... Pues nada... Descargárselo si queréis... Yo creo que con esto ya habéis visto bastante... Os voy a enseñar la carpeta... Tenemos que a juego... Vale... Os saldrá esta carpeta... Esta que hay aquí arriba... Con esto... Tiene que hacer nada más... Le dais aquí... Dos veces... Y os voy a saber... Ya lo pones grande... O lo dejas así... Lo pones grande... Venga... Descargárselo a los tablas... Lo dejo en la descripción del vídeo...